esta herramienta que te voy a presentar en este momento es más bien para que nosotros como maestros tengamos cierto control en la organización de nuestro tiempo y para no olvidar por así decirlo para recordar las actividades que tenemos pendientes estoy hablando de google calendar vamos a abrirlo aquí lo tenemos es calendario le damos clic de las opciones que tenemos o si quieres entrar desde tu navegador por la barra de direcciones que escribes calendar punto google.com y te va a mandar a esta misma a esta misma página que tiene de padre google calendar bueno es una forma de organizar nuestro tiempo de llevar control de nuestras actividades a futuro y en lo personal yo lo utilizo para llevar mis horarios de clases aquí pongo todos mis horarios de clase y siempre lo tengo disponible y lo tengo a la mano en cualquier momento cuando tenemos alguna reunión cuando tengo que encontrar como tengo que entregar algún documento cuando tenemos alguna fecha límite cualquier cosa yo la voy agregando aquí en el calendario de google porque en primera porque me recuerda como cuando voy metiendo mi calendario puedo meter recordatorios y me avisa a través del celular a través de correo electrónico otra cosa es de que al estar alojado en la nube puedo tener acceso a este calendario desde cualquier lugar desde mi teléfono desde mi laptop desde la computadora de escritorio desde cualquier lugar puedo tener acceso a cualquier a mi calendario en cualquier momento desde cualquier accesorio cualquier equipo que tenga acceso a internet bueno por otro lado pues es muy fácil de utilizar hay cosas que te genera aleatoria de automáticamente no aleatoria automáticamente te lo genera por ejemplo una vez que tú ya tienes tus contactos guardados en google tienes tus cumpleaños te genera un calendario de cumpleaños ya de manera automática te va a aparecer cuando es el cumpleaños de alguien e incluso te lo va a recordar vas a tener aquí tu calendario normal de trabajo el que tú hagas tienes tus tareas si tienes alguna tarea pendiente también la puedes ir sincronizando acá te genera de manera automática los días festivos de méxico también te van a ir apareciendo por aquí si por ejemplo me voy a septiembre vámonos a agosto vámonos hasta septiembre y ya vemos que aquí dice septiembre aquí tenemos el de la independencia ya lo tenemos listo guardado entonces tiene muchas ventajas trabajar de este modo y bueno lo más importante es que podemos meter nuestros eventos y ya quedan guardados vamos a vamos a hacer un evento vamos a ver entonces vamos a guardar mi clase del día de mañana lunes estoy grabando hoy en domingo entonces para mañana lunes tenemos una clase a las 9 de la mañana así que doy clic sobre la fecha aquí está mi calendario busco la hora busco la fecha título entonces tengo una reunión por zoom mañana tenemos una reunión por zoom es un evento es un recordatorio o una tarea voy a poner que es un evento porque va a durar por lo menos una hora aquí aparece nuestro nuestras opciones de horario a qué hora va a ser digo qué fecha va a ser perdón a qué hora empieza a qué hora termina y bueno la fecha de término también ok si quiero agregar invitados de mis contactos que ya tengo guardados puedo aquí agregar a quienes quiero invitar no quienes están invitados a esta reunión yo todavía no tengo contactos no he hecho eso si quiero agregar una videoconferencia de google meet eso lo vamos a ver en la sesión de mañana bueno del martes vamos a ver videoconferencias con google meet si quiero agregar un lugar donde donde se va a meter esto donde donde se va a llevar a cabo entonces suponiendo que yo diga no pues en el cebetis de este del trabajo entonces buscamos ya nos aparece aquí y nos aparece la dirección lo podemos abrir incluso en google maps y ya nos va a aparecer ahí y podemos agregar una breve descripción descripción reunión de trabajo en línea ok nos corrige los errores línea ok y bueno ya tenemos nuestro recordatorio nuestro evento qué opciones más tenemos si yo lo doy guardar ya queda guardado ok listo ha quedado guardado pero tenemos más opciones me voy a darle en editar evento y se abre esta ventana con más opciones todavía entonces tenemos hora de inicio hora de término tenemos opciones de que sea todo el día cuando es un evento que nos va a llevar todo el día bueno entonces pues lo podemos marcar y nada más nos dice de qué día a qué día lo quiero de una hora específica se repite si se repite la vamos a tener todavía lunes martes y miércoles le voy a dar aquí donde dice se repite se repite todos los días se repite cada semana es decir cada lunes se repite esta lo utilizo yo en mis horarios de clase entonces pongo mi clase de las lunes 7 de la mañana y sé que se va a repetir cada lunes es una actividad que se repite cada mes que se repite cada año todos los días hábiles de lunes a viernes o personalizado vamos a entrar a personalizado qué día se va a repetir se va a repetir el día lunes martes y miércoles cuando finaliza bueno va a finalizar después de pues únicamente tres ocurrencias o le puedo poner la fecha va a finalizar el día qué día pues el día miércoles 29 es nuestro último día entonces le damos clic en listo y bueno aquí abajo qué más hay ya pusimos la dirección ya sabemos dónde se va dónde va a ocurrir esto notificación quiero que me avise cuánto tiempo quiero que me avise bueno primero qué tipo de notificación notificación por mensajito y por en el teléfono que me vibre que me mande un mensaje ahí o quiero que me mande un correo electrónico es una notificación cuánto tiempo 15 minutos 10 minutos con 15 minutos basta y si quisiera yo que fuera 15 horas 15 días 15 semanas lo podemos hacer 15 minutos ok si queremos que haya más notificaciones podemos agregar las que queramos como tipo alarma no en la mañana si no me despiertas a las 10 para las 6 despiértame al 5 para las 6 si no a las 6 bueno podemos poner notificaciones las que queramos qué tipo de calendario es bueno calendario pues el de mi dirección de correo electrónico y este si le quiero poner un color distintivo vamos a ponerle un color tomate los colores aquí en google tienen nombre de de comida de cosas así raras no bueno este cómo voy a estar voy a estar ocupado o disponible voy a estar ocupado y mis comentarios aquí estamos con invitados en esta parte si queremos invitar más gente si yo tuviera el correo electrónico de todos ustedes aquí guardado podría mandarles una invitación para que también les llegue e incluso forme parte de tu calendario ok ya hice todo esto le vamos a dar guardar y como pueden ver ya me generó los 3 días de mi reunión que tengo pendiente con esto ya podemos trabajar de ese modo puedo agregar recordatorios en este caso no es una actividad únicamente es un recordatorio voy a agregar un recordatorio de que el lunes a las 2 de la tarde me recuerde verificar verificar evidencias de curso quiero que me lo recuerde a las 2 de la tarde no se va a repetir no nada más una sola vez doy guardar este no es un evento de calendario nada más es un recordatorio entonces me va a mandar por ahí una alertita y que otra cosa tenemos una tarea aquí es un recordatorio también pero de algo que tengo que hacer vamos a poner aquí vamos a evaluar todas las evidencias del curso ok voy a poner eso se quedan mis tareas doy guardar y ya me la genero en caso de que me equivoque que hago bueno puedo arrastrarla y llevármela a otro lugar ya me la guardo y voy a agregar otro recordatorio más aquí otra tarea que tengo pendiente tarea es enviar reporte de actividades a jefe de docentes tengo que enviar el reporte porque me lo está pidiendo como evidencia de quienes participaron entonces ya tengo mis actividades de de mi calendario tengo mi reunión de zoom pongo a que hora empieza a que hora termina tengo aquí un recordatorio nada más y aquí tengo mis tareas pendientes ok estas yo les tengo que una vez que me aparezcan les tengo que dar que ya la hice para que me deje de estar mandando la alerta y esas me van a aparecer aquí en este icono de la derecha aquí están mis tareas pendientes le voy a dar comenzar está cargando y aquí están mis tareas pendientes ok ya lo tengo aquí listo cuando yo le dé clic aquí en la palomita significa que ya la hice que ya me deje de estar molestando con recordatorios y mensajes o llamadas ok entonces tiene muchas utilidades calendario yo lo recomiendo que lo utilicen les digo para tareas para actividades para el horario de su de sus clases también métanlo aquí a calendario aquí lo tienen a la mano lo tienen listo les va a estar recordando todo y para que pues tengamos más organizado nuestro tiempo ¿no? podemos crear más calendarios si necesitamos le damos clic aquí en más crear calendario nuevo entonces puedo crear un calendario que sea exclusivamente de clases este grupo A por así decirlo le damos crear calendario ya me lo está creando aquí aparece abajo nuestro nuestro mensaje y se creó vamos a regresarnos y aquí ya aparece clases grupo A puedo hacer que se vea únicamente cosas guardadas en clases grupo A si yo meto algo acá voy a poner aquí este programación programación 1 se lleva a cabo los lunes de 12 a 1 ok guardar perfecto y voy a tener aquí otra que diga programación 2 porque les doy dos módulos guardar aquí corrijo la hora listo entonces puedo ver todos mis calendarios o puedo ver únicamente ese que me interesa el de un grupo o puedo quitar el de ese grupo y ver todo lo demás es una ventaja muy buena puedo cambiar el color si así lo deseo y para tener todo mi horario muy bien organizado bueno pues espero que te sirva yo sé que hay muchas cosas más que se pueden hacer con calendario pero de preferencia lo que quería era que lo conocieras y que te animes a meterte a usarlo acá abajo no acá abajo del video acá abajo en los siguientes temas del curso que estamos viendo en el moodle voy a poner una sección de recursos en donde te voy a compartir una liga donde puedes entrar y ver por parte de google cada una de las cosas que puedes hacer a detalle digo pues google tiene manuales de todo por si realmente te interesa pero con esto que estás viendo puedes ver como crear rapidísimo tus actividades como crear un recordatorio como crear una actividad ok bueno este pues eso es todo aquí en calendario espero que te sirva y nos vemos en la siguiente en el siguiente video que te sirva